Pero bueno, ahora vean, nos vamos a ir a... Ah, no, nos vamos a quedar en Cartago, más bien, pero en otra zona. ¿Por qué nos llamó Doña Liz y nos dice, en vieras qué torta, tengo una invasión de duendes aquí en la casa? Ay, Dios, pero es que estos duendes antes la asustaban. O podemos decir que a las personas le dan un poco de miedo todo lo que tiene que ver con duendes y todas estas teorías. Pero resulta que es un ingreso para Doña Liz y le vamos a conocer su historia. La verdad, la verdad, estoy muy, muy, muy asustado porque nos vinimos a la zona de Cocoría, aquí en Cartago, porque nos dijeron que hay una invasión de duendes. Ustedes creen en ellos. Yo, la verdad, estoy nervioso, pero dicen que en aquella casa, por todos lados, hay de esos seres de fantasía. Sí, sí, estoy asustado. Vamos a conocer esta historia. Doña Liz, Doña Liz. Buenas, Felipe, ¿cómo se encuentran? Un poco nervioso, la verdad. ¿Tienen miedo? Yo tengo mucho miedo, me dijeron que aquí hay una invasión de duendes. Sí, claro, pero ellos son buenos, no hacen nada. Lo que tienen que hacer es cuidar sus cosas porque se pierden. Nos dejan entrar a conocerlos. Hacia adelante. Para esta vecina de Cartago, los duendes son su sustento. Ellos, ¿cómo decirte, traen paz? Traen abundancia. Ellos, con el hacerlos, yo genero ingresos para mi casa. Con materiales de reciclaje, es como crea a estos personajes. Los hago a mano. Utilizo porcelana fría y tela con relleno. Un duende, ¿cómo dirías? Si solo hacerlo o vestirlo, si solo hacerlo, yo me hago dos duendes o tres por día. Para vestirlos, ya me llevaría una semana. Son muy coloridos, me gustan mucho. Yo veo a mi mamá haciéndolos. Son grandes, pequeños, algunos son diferentes. En esta casa hay que tener cuidado porque las cosas se pierden y las risas nunca faltan. Y es que son bien detallados, pero doña Liz, ¿cuántos ha hecho? Por el momento solo he hecho como 20 llevo. ¿Y son traviesos? Bastante. ¿Sí? Sí. Aquí se desaparecen las cosas y se las doy. No, pero yo sí tengo lo mío bien guardado. Aquí tengo el celular. Mmm, revise bien. A ver, revise. La plata. Se lo dije, ¿verdad? No se descuide. Sí, de hecho sí, aquí se pierde todo y así. O sea, que están en un lugar y luego aparecen en otro. A veces no aparecen. ¿A usted le han robado cuando? A mí sí. ¿Ya le han robado? La plata también. ¿Qué vivillos que son? Obvio. Aunque para muchos los duendes son seres de miedo, para doña Liz son su alegría. Hay unos chineados. Ellos dos, Ernesto y Agripina, son mis primeros duendes, los que creé hace seis meses. Ellos te dicen a vos el nombre que quieren que les pongas. ¿Y cómo lo descubrió usted? Porque vos llegas y lo haces y lo miras a los ojos. Con la mente preguntas, ¿cuál será tu nombre? Y él te dice, ¿cómo se llama? ¿Y Ernesto fue? Ernesto fue y Agripina fue. Para estar artesanas, las leyendas son su inspiración. Sí, me gustan mucho las leyendas. Por el momento los tengo en pequeños, pienso hacerlos en grande. Tengo la cegua, el cadejo, el padre sin cabeza, la llorona, la novia del salto. En la vieja metrópoli, en la casa de doña Liz, los duendes o las leyendas ya no asustan. Ahora ayudan a salir adelante. Ya ahora sí entendí, ¿por qué una invasión de duendes? Vamos despidiendo nuestra historia, pero me voy a decir los mil colones. Sí, claro, ellos, está difícil que lo devuelvan. Bueno, voy a agarrar las llaves. Para ver si nos vamos. ¿Y las llaves? No, Felipe, hace rato ya no estaban aquí. Ahora voy a tener que esperar a que se las devuelvan y va a ser bastante el ratito. Bueno, voy a quedarme aquí a ver si me las devuelven. Nos vemos en la siguiente historia. Ay, doña Liz, qué tira. Esos duendes que están bandidos. Felipe ya iba más que advertido y no hizo caso a este muchacho. No, no, no. Yo creo más bien que eso fue intencional. Seguro, no sé, doña Liz tenía ahí algo rico en la cocina y dijo, aquí me cago las llaves para que se pierdan. Y doña Liz me de cafecito, con pancito y algo así, porque así son también de bandidos. Estos chiquillos, no, mentira, no, Felipe, lo queremos montar. Hay que agarrarle la maña. Pero sí, 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 también, no crea, doña Liz, así como los duendes, aquí también les conocemos, algunas mañillas, pero no, la verdad es que encantadores y sobre todo ver que para doña Liz significa una fuente de ingresos. Y también qué creativa, porque hace seis meses empezó a hacer estos personajes con materiales reciclables, con todo lo que conlleva, verdad, amor, paciencia, dedicación y trabajo. Y así trae el sustento a su familia, así que la felicitamos y que le compren bastantes duendes. Exacto.